Hoy en El Especialista vamos a hablar de la báscula mecánica y su respectiva conversión de mecánica electrónica. Vamos a mostrarles cómo se hace un pesaje mecánicamente, pero antes de, vamos a verificar que la báscula esté en cero, nos marque el cero, yo aquí con la regleta, juego unos cuantos kilos para su debida calibración, ahí está el cero de la báscula, yo la bloqueo y damos inicio al pesaje. Después de montado el animal, yo con la regleta busco, desbloqueo y le busco el peso a ese animal. Esto en las básculas mecánicas lleva tiempo, mientras el animal se queda un poco quieto y yo con esta perillita busco los kilos que se me aproximen a ese animal. Cuando el animal está así de arisco, se me es muy difícil, entonces yo tengo que ser muy rápido cuando él se me congele en el cero. Emblei me está diciendo que me está pesando 484. Esto me lleva mucho tiempo yo poder adivinar 484 kilos y capturo ese peso y doy salida al animal. Después de haber realizado el pesaje mecánicamente y observando las dificultades que tenemos en capturar los pesos en la regleta por la movención de los animales, la recomendación es realizar el cambio de mecánica electrónica para poder obtener mejor rapidez y eficacia en los pesajes de los animales con los siguientes elementos. Una celda de conversión y un indicador. Entonces, vamos a proceder con el paso a paso de la conversión de mecánica electrónica. Entonces, consta de reemplazar este gancho por esta celda. Después de haber realizado el cambio del gancho por la celda, procedemos a hacer la calibración con el indicador. Ojo, hay que tener en cuenta que con este indicador lo vamos a hacer por medio de un computador. Hay otros equipos que tienen el teclado alfanumérico, el cual me va a permitir realizar la calibración directamente desde el indicador. Listo. Entonces, después de haber ya realizado la calibración, vamos a conectar el equipo para poder realizar un pesaje electrónicamente. Prendemos el indicador, él me muestra inmediatamente el cero y nos empezamos a dar puerta a los animales. Cuando me doy cuenta que el animal ya está, cuando este bombillito me dice que ya ese peso está congelado. Por más que ese animal ahí se mueva, ya este peso está establecido, 448 kilos. A diferencia de cuando estábamos pesando con la regleta, cuando el animal se movía, demasiado, yo tenía que estar jugando aquí con unos cuantos kilos para poder congelar o capturar ese peso en mi libreta. Cuando yo calibro estos indicadores, solamente se hace una sola vez. Ya después yo puedo apagar, desconectar e irme y volver y después realizar otra vez otro pesaje. Vuelvo y conecto y hago pruebas de verificación con un testigo, con un peso, con un testigo de 20 kilos, para verificación de que la báscula esté totalmente calibrada. Bueno, señores televidentes, como pudieron observar de una manera rápida y eficaz, logramos convertir una báscula de mecánica a electrónica con el fin de optimizar los tiempos y la precisión del pesaje de cada uno de los animales.